Celebra Federación Mexicana de Organismos de Derechos Humanos, reunión regional de la Zona Este. Derechos Humanos de Nayarit concluye diplomado para la inclusión educativa y social. En Senada, primera entidad en el mundo con programa urbano enfocado en derechos humanos. Expertos piden a Estados Unidos proteger los derechos de los Dreamers. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, muy buen día, soy Tania Serrano y esta es la información más destacada en materia de Derecho Humanista. El presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Adolfo López Vadillo, encabezó la reunión regional Zona Este, que tuvo como propósito el diálogo sobre las diferentes problemáticas de los estados del país en materia de derechos humanos. Algunos de los temas que se abordaron en la reunión de trabajo fueron sobre violencia familiar, derechos políticos, desaparición forzada y derechos de las personas con discapacidad. De igual forma, se reiteró el compromiso de las comisiones participantes de emprender estrategias conjuntas para fortalecer la cultura de respeto de los derechos humanos en el país. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit llevó a cabo el Diplomado en Derechos Humanos para la Inclusión Educativa y Social. Fruto del convenio de colaboración suscrito ante actores importantes como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El Ombudsman en Nayarit, Huicot Rivas Álvarez, explicó que el objetivo principal fue brindar las herramientas en la profesionalización de los educadores y defensores de los derechos humanos, que permitan erradicar la discriminación y realizar acciones de inclusión social y educativa desde sus ámbitos de competencia, en fortalecimientos de los derechos humanos y la dignidad de las personas con discapacidad o que viven con la diversidad sexual y de género. En el IX Foro Urbano Mundial, celebrado en Malasia, se presentó el Programa de Mejoramiento Urbano Zona Centro y Frente de Mar, siendo Ensenada la primera entidad de México y del mundo en contar con este instrumento a nivel internacional, que le da prioridad al tema de derechos humanos. Javier Sandoval Félix, director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, afirmó que se presentó dicho programa como una nueva metodología legal para realizar procesos de planeación urbana con un enfoque de derechos humanos. La nueva Agenda Urbana establece un nuevo estándar mundial para el desarrollo urbano sostenible y fue aprobada por la ONU con el objetivo de promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y economía. La líder negociadora del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, la costarricense Cristiana Figueres, exhortó a que en la campaña política de Costa Rica hacia la segunda rota del 1 de abril, se respeten los derechos humanos, la historia del país en la materia y sus compromisos con organismos internacionales. No se puede aspirar a gobernar en contra de los derechos de una minoría mientras se ignora el bienestar de todos, expresó Figueres, quien hizo un llamado a los costarricenses a reflexionar sobre el Estado de Derecho y los logros alcanzados por ese país en materia de paz, democracia y derechos humanos. Hoy en Costa Rica no podemos permitir peligrosos atropellos contra los derechos humanos ni amenazas de retirarnos de los acuerdos legales internacionales que son parte de nuestro Estado de Derecho y que hemos ayudado a crear, expresó la líder. Durante la ceremonia de inauguración de la Consulta Regional sobre Protección de Refugiados y Apátridas América Latina y el Caribe celebrado en Brasil, el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, felicitó a los países de la región por mantener sus fronteras abiertas y haber contribuido durante décadas a la búsqueda de soluciones para los refugiados, los desplazados internos y los apátridas. Esta región ha sido pionera en la implementación de respuestas innovadoras a través de mecanismos complementarios, visas humanitarias y arreglos nacionales y regionales de migración. Les pido que continúen haciéndolo, especialmente ahora, cuando los números de refugiados están aumentando, dijo el representante de la ONU. Expertos independientes de la ONU instaron a Estados Unidos a regularizar y proteger los derechos de los jóvenes inmigrantes, conocidos como soñadores o dreamers, que llegaron al país en su infancia y ahora se enfrentan a una posible expulsión. Su llamado se produce de cara a la fecha límite del 5 de marzo, cuando expira el programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido por sus siglas como DACA. Los relatores pidieron a Estados Unidos que actúe para asegurar los derechos humanos de unas 800 mil personas que se han beneficiado del programa y de las que más de tres cuartas partes llegaron al país provenientes de México, El Salvador, Guatemala y Honduras principalmente. Estas fueron las noticias más importantes en materia de derecho humanista. Gracias por su atención. Hasta pronto.